¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a SuperCivo90 Estamos aquí para reaccionar a la actuación increíble de Julián Álvarez que marcó ayer 6 goles contra Alianza Lima en la Copa Libertadores Ya sabéis que por tema de horario no pude traer la reacción clásica como siempre pero bueno, no está de más traer un vídeo sobre Riverplay que tanto me lo pedís en el canal Como siempre recomiendo suscribiros a mi canal y nos vemos durante el vídeo Bueno, a ver qué tal Malero de que esté editado Alianza Lima, ya sabéis, el equipo peruano Vamos a ver la actuación de la araña Buena presión de Julián Álvarez, buen paso aquí 8-1 por cierto Vamos a ver Ay, vamos a ver Julián Álvarez es un tío que siempre dije que era muy apto para fichar por el Real Madrid A ver el pase Nah, vamos a ver aquí ¡Uy, qué buen balón! ¡Golazo! ¡Brutal! ¡Qué definición tiene! El tipo es un crack No sé cómo el Real Madrid los va a escapar Y mira que estuvo en la cantera del Madrid, creo O algo así, ¿no? Vamos a ver ahora ¡Ojo! ¡Golazo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué pasada! ¿Cómo llega ahí al remate? ¡Qué bien va el desmarque! El tipo de definición por arriba ¡Oh! Madre mía, de momento he llevado dobleta ahí, ¿no? Y la alianza de Guima este, de todas formas, creo que fue arrollado Pero de forma descarada, ¿eh? 8-1, que te metan 8-1 Vale, que River es un equipazo ¡Otro balón al hueco! ¡La defensa se da agua! Pero tío, si le han podido meter 4 ya En lo que llamamos de vídeo ¿The fuck? ¡Madre del amor hermoso! ¡Otro balón al hueco! ¡Álvarez! ¡Uf! Ese era Nico de la Cruz, ¿no? El balón que le pusieron ahí ¡Álvarez! ¡Golazo! ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande! ¡Madre mía, qué puto golazo! ¡Qué puto golazo! Menudo fichaje ha hecho el City ahí, ¿eh? Desgraciadamente El City tiene buena pinta la temporada que viene ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Otro 5! ¡Ahí es portero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hay otro! Oye, oye, oye Pero... Pero what the fuck Cada cual mejor El que me encantó fue el que tuvo tiempo de disparate fuera del área Fue brutal Pero vaya fiera está hecho este, tío Y vaya partidito del... ¡Ay, madre! Pero... Vaya huecos, tío El River de Gallardo es una pasada Y os prometo que os traeré cosas sobre River También reaccionando a momentos clásicos del equipo Del millonario Obviamente Cinco gol ¡Ojo! La verdad que... Que el nota es... Vaya, vaya, vaya animal Vaya animal está hecho Yo es que flipo con Julián Álvarez Me parece tan... No sé cómo el Real Madrid lo dejó escapar, tío No sé ni cómo dejaron escapar a Jalán No sé ni cómo dejaron escapar a Julián Álvarez, tío Sin más, no era caro No era nada caro Es que siempre... Los putos jugadores... ¡Ojo! ¡Vaya golazo! Oye, oye, oye Te sigo diciendo Yo no entiendo cómo se les pudo escapar un fichaje como ese La verdad Y vaya baño, por cierto De la Alianza Lima ¡Ay, mi madre! ¡Uy! ¡Oh, córner! Vaya partidazo, tío Vamos a ver qué dice Gallardo Pero vaya definición tan brillante, tío Y el gol que mete fuera del área es brutal Otro Es que el nota es un crack, tío No para de romper marcas en River Eso es un gol Eso es increíble Ese es mi gol favorito De todos los que marcó, es el mejor En Argentina, sí, en color del ruido de la mascarilla, tío Es Coco ¡No! Es Coco, que marcó un montón de goles Contra Jorge Wisterman Ese video lo tenéis en mi canal, por cierto Gente de River Para que lo sepáis Que tenéis un montón de contenidos del millonario Más de 200 videos, creo Joder ¿Solo a cuatro de Borré? Con 41 goles en 82 en cuenta Marcelo Gallardo Es increíble, ¿eh? En la prensa post-partido Llenó de elogios al joven goleador de River Y pidió un favor al Manchester City A ver si es escuchado A ver No, simplemente te lo preguntaba Estaba claramente maduro para pegar el salto Pero le podíamos dar un mayor vuelo todavía Pero no me va a escuchar No me va a escuchar el pedido Pero seríamos muy agradecidos si nos puede dejar a Julián hasta el fin de año Hombre, ojalá Buena gente No os voy a descubrir la pólvora Diciendo que Julián Álvarez es un fuera de serie Por eso me estaba preguntando yo ¿Cómo es posible Que no Nadie se fijara sino el City? Porque se veía claro que ese chico Va a despuntar en el futuro Y el Real Madrid, por ejemplo Tiene que haber apostado por él Igual que apostó por Higuaín en su época Higuaín En alguna liga que era suplente Porque muchas veces fue suplente Y marcaba goles, 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 goles Es verdad que luego En los mundiales y otras cositas Como en la Copa América Les fue mal Pero eso no tiene que consumir Como delantero en los clubes Bueno, es verdad que en la Premier En la Serie A Les fue mejor No sé, no sé qué opináis al respecto Pero Julián Álvarez Qué pena que no recaló en el Madrid Porque me hubiera encantado verlo Con la elástica blanca Seguro De todas formas Veremos su progresión Y también Si es posible Que pueda quedarse Hasta final de año Con River Cosa que dudo Porque seguramente Estarán los planes de Guardiola Claro Con la llegada de Haaland Hará que ver Qué sistema usa el City Porque hasta hace poco El City jugó sin delanteros Entonces Y ha fichado dos Que son tochos Haaland Y Y va a decir Mbappé Estoy obsesionado Y el bueno De Julián Álvarez Como siempre Recomiendo Suscribiros a mi canal Para más reaccionando A vídeos de River Plate Al del equipo millonario Del Real Madrid Del Barça Del Tenerife Ya sabéis Todo un poco Y también A otros contenidos Que también me podéis recomendar Como cosas de Cultura general Música Países Etcétera Ya sabéis Que a mí me gusta La variedad Sé que eso es impropio En un canal de fútbol Pero Yo siempre he apostado Yo siempre he apostado Por tener Muchos contenidos Distintos de mi canal Y en cualquier caso Como siempre También os recomiendo Las redes de mi canal Mi canal de Twitch Instagram Para que podáis seguir Todas las novedades Que subo Mi cuenta de Twitter Y bueno Todo en la descripción Gracias por estar aquí Yo soy Fran Subversivo 90 Os mando un fuerte abrazo Desde Tenerife Islas Canarias España Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! Música